Hola amigos de POP, sean bienvenidos el día de hoy a este nuevo video de Wrestlemania 38 El día de hoy vamos a hablar acerca de nuestra experiencia en Wrestlemania Desde el día de hoy, desde antes de irnos, hasta el momento en que pisamos el aeropuerto para irnos Hasta que lo pisamos otra vez de regreso y vamos a hablar de la experiencia completa Cuanto cuesta ir, que boletos compramos, todo lo que necesitan saber Por si es que ustedes quieren ir a la siguiente que es en Los Ángeles Aquí lo van a tener, así que quédense con nosotros para saber todo acerca de Wrestlemania 38 Un 5 de abril del 2009, un romario chiquito de 13 años, casi 14 Veía a Wrestlemania 25 en una computadora e-machines, de esas así viejitas, feas En una página pirata, todo pixeleado, no sabía ni que era Wrestlemania Pero vi Wrestlemania después de estar viendo Smackdown en TV Azteca y Raw en Televisa Terminé viendo lucha que me hizo enamorarme de todo este mundo, de la lucha libre y todo eso Que fue Undertaker contra Shawn Michaels Undertaker ganó esa vez para quedarse 17-0 en la racha de Wrestlemania Al pasar de los años me di cuenta de que acabó siendo una de las mejores luchas de la historia Esa fue mi lucha favorita en ese entonces, lo sigue siendo hasta el día de hoy Y ese fue el día en que yo dije, tengo que ir a Wrestlemania algún día Algún día tengo que ir a Wrestlemania, le pedí a mi papá que me llevara Hoy emotivo no se pudo y el día de hoy les puedo compartir que voy a ir a Wrestlemania Pero por esforzarme y por trabajar mucho Ya que Wrestlemania significa mucho, lo voy a hacer yo solo Si tú no sabes lo que es Wrestlemania, si te gusta el béisbol Wrestlemania es algo así como la serie mundial Si te gusta la NFL, Wrestlemania es el Superbowl Si te gusta la NBA, son las finales de la NBA Wrestlemania es el evento máximo de lucha libre del mundo Pasa una vez al año, hay celebridades, hay las mejores luchas, los mejores luchadores, las mejores rivalidades Es el evento más top de top de todos Que me han dicho, ya no tienes llenadera, ya fuiste a las luchas varias veces Si, fui a Survivor Series, fui a Raw, pero nunca he ido a Wrestlemania Amigos, vamos a repasar lo que vamos a hacer, Dallas, Texas Vamos a llegar el día jueves Ese mismo día jueves vamos a ir a la Superstore porque es el día que la abren Y la Superstore, amigos, es el centro de convenciones de su ciudad, de cualquier ciudad Si es de aquí en Mazatlán, imagínense Agarran un salón completo Y el salón completo es la tienda Hay tantas y tantas cosas que comprar Y caras y caras Y cada camisa está en 30, 35 dólares El jueves vamos a ir a la Superstore Superstore Access también Es una mezcla del Fan Access con la Superstore El Superstore Access Se supone que ahí mismo van a vender boletos Para que tú puedas pasar al Fan Access El Fan Access va a incluir Y espérenme que lo tengo aquí anotado El set de televisión del Miss El KO Show Una entrada de Superestrellas Que tú puedes entrar y hacer tu entrada Y pones la canción del Undertaker El que tú quieras Como si fueras anunciador de una lucha Firma de autógrafos Y oportunidad de fotos con Superestrella Alexa's Playground Nos podemos meter a Alexa's Playground Pero no va a estar Alexa Bliss Dudo mucho que esté Alexa Bliss Y el cementerio del Undertaker Así que todo eso va a estar en el Access Vamos a ver que tal se pone ya una vez estando allá Pero lo que importa amigos es la tienda Pienso dedicarle un video completo a la tienda el día jueves El día viernes Viernes de SmackDown Último SmackDown Antes de WrestleMania Vamos a ver al Undertaker Entrar al Salón de la Fama Vamos a ver al Undertaker en persona amigos Eso la verdad es un logro para mí Cuando yo estaba niño Yo decía Necesito ver al Undertaker luchar antes de que se retire En vivo No lo pude ver luchar en vivo antes de que se retirara Entonces yo dije Necesito verlo el día que se retire Lo vamos a ver el día que se retire El siguiente viernes Hoy es sábado amigos Saben lo emocionado que estoy Hace menos de una semana Vamos a ver al Undertaker retirarse Y ser inducido al Salón de la Fama El día sábado Hay dos eventos NXT Stand and Deliver Compramos boleto para NXT NXT va a ser en el American Airlines Center En Dallas, Texas Mientras que el AT&T Stadium Que es donde va a ser WrestleMania Está en Arlington, Texas Son como 30-40 minutos de camino Desde Dallas hasta Arlington A las 12 es NXT A las 6 es WrestleMania Entonces en cuanto se acabe NXT Como a las 3 Vamos a tener que agarrar camino De una vez para Arlington Para poder ir al AT&T Stadium Y vamos a ver que tanto sufrimos Agarrando el Uber No sé amigos Pero todo eso lo vamos a vloggear Y vamos a ver que tal nos va Entonces sábado NXT y sábado WrestleMania noche 1 Estoy muy emocionado Y tiene que llegar este día ya Así que amigos Domingo Domingo noche 2 El main event de la noche 2 Es Brock Lesnar Contra Roman Reigns Como por 18 aves Nunca habían buqueado También la lucha Como esta vez Noche 2 de WrestleMania El día domingo Tenemos libre toda la mañana Vamos a ver que hacemos en la mañana A ver si caminamos ahí Por el Downtown Texas No sé que hay ahí que hacer Tenemos que cuidar los dólares Amigos Hay que cuidar los dólares Y no gastarlos tanto El lunes ¿Qué creen que vamos a hacer? Raw After WrestleMania El lunes voy a trabajar Yo creo que Alexa Bliss Sale en el Raw After WrestleMania Hay una firma de autógrafos De Charlotte Flair Lo acabo de ver en Twitter Una firma de autógrafos De cricket Ahí por Dallas El día viernes Ese día SmackDown Ese día tengo que trabajar No sé si alcancemos A ir a ver a Charlotte Flair Si fuera Alexa Bliss Hacemos fila ahí Desde 3 horas antes Martes nos regresamos Martes como a las 10 y media Sale el vuelo Llegamos a Phoenix Después de Phoenix Venimos directo Para Camasatlán Amigos Esta es una aventura Que tenemos que vivir Ahorita que podemos vivirla Vamos a hablar de precios En un distinto video Porque me gustaría Ir y venir Cuánto gasté en la tienda Cuánto gasté en comida En transporte En tren Camión O si en Uber Y en Ly Los precios De cada boleto Y cuánto gasté por ello Cuando terminen estos vlogs Y todo eso Les voy a hacer un video De cuánto gasté Yendo a Wrestlemania Para que ustedes se animen Y vayan a la siguiente Que va a ser en Los Ángeles Dicen que va a ser Roman Reigns contra La Roca Quién sabe En el Lo-Fi Stadium Que fue el estadio Donde fue el Super Bowl Este año Pero de precios Vamos a hablar En un siguiente video Ahora sí Gracias a los que han llegado Hasta esta parte del video Si se quieren salir Está bien Les agradezco Yo sé que no son muchas visitas Este canal No lo hago por monetizar Si pasa Que bueno Pero no lo hago por monetizar Por vivir de esto Yo tengo mi trabajo Tengo mis cosas Etcétera Pero esta es una cápsula Del tiempo Una carta A mi yo del futuro Yo espero que el Romario Del 2030 Y del 2040 Incluso el del 2050 Pueda llegar a ver Este video Y yo quiero decirte a ti Romario del futuro Que lo estás ahorita viendo Lo logramos Pudimos ir a Wrestlemania Fuimos a Wrestlemania Lo que tanto querías A los 13 años En el 2009 Que viste ese Wrestlemania 25 En la compu Aquí en el estudio Ni siquiera tenías A tus hermanos aquí Y lo logramos Y fuimos Y yo espero que para Cuando estés tú viendo esto En el 2050 Digas no manches Y ya pude ir Al 39 Al 40 Al Wrestlemania Al Wrestlemania 43 42 O sea Yo espero Que logremos más Si no No pasa nada Solamente quiero decirte Que esta meta La propusimos tú y yo De morros Y ojalá el Romario Del 2009 Pudiera estar viendo esto Pero pues soy yo Y eres tú Así que esta meta Nos la pusimos juntos Lo logramos Ojalá que este video Quede guardado Porque yo sé que Youtube no se va a acabar Y si se acaba Ojalá que mis hijos Guarden estos videos Y me los enseñen Cuando ya esté viejo Pero Romario Si pudimos Me felicito a mí mismo Qué bueno que lo logramos Y así como logramos esto Yo sé que vamos a lograr Muchas cosas más Ha habido algunos sueños Que no pudimos lograr Pero ha habido otros Que sí hemos podido Y este es uno de ellos Así que Vamos a grabar todo Vamos a documentar todo Vamos a subir todo A redes Para que se quede ahí guardado Y que no se pierda En un disco duro Y que no se pierda En una computadora Que lo tenga ahí guardado Youtube Y que lo tenga guardado Quien lo tenga guardado Y con mucho cariño Te mando un abrazo Y que estés muy bien Romario del futuro Romario del 2050 ¿Cuántos niños voy a tener En el 2050? Son 55 Pero como Resolvenia Es en abril Tendría 54 55 O sea ya casi La edad de mi papá Mi papá ahorita Tiene 60 Pero si me veo A la edad de mi papá Yendo a Resolvenia Con mis hijos Si es que tengo esposa Con mi esposa Es para ti Lo logramos Bien Nos vemos el jueves amigos Estén muy atentos a Pop Porque vamos a estar subiendo Todo muy seguido Vamos a hacer streamings No les prometo Subir todo de una Pero nos vemos el jueves ¿Sale? Y gracias Por estar en este viaje Conmigo Muchas gracias ¡Gracias!